En el próximo coro que hemos grabado, en la introducción 11, vamos a cantar en esta noche, cada día más, te necesito Jesús, amén, cada día más. Algún día estaba predicando, podemos tener de todo, de todo, pero sin la presencia de Dios no podemos hacer nada, amén. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo a nuestras vidas. Gloria a Jesús, yo siento algo especial, ¿por qué no se pongo de pie? Ninguno lo iba a ser que sientes, sino que estamos adorando con todo nuestro corazón. Bueno, vamos, por ese tanto, cada día más, yo quiero tu poder, Gloria a Jesús. ¡Gracias! 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 Así como está la vida, vamos a cantar el último canto Así como usted le pide, habla, 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 platica, 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 platica Con ese canto dice, diciendo, si en un momento tus ojos Con ese canto dice Pai No me dejes por favor No me dejes No me dejes No me dejes No me dejes Pai No me dejes estar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!